¡Hola a todos chicos! ¿Qué tal? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo minijuego de Minecraft con los impresentables Dementor Elias, el solecito, ¿eh? ¿Un dementor? ¿Un dementor? Oh, un dementor. ¿Alesby el invisible? ¡Nyuh! ¡Jesús! La lengua juguetona Te estoy chupando el helado, Ernie ¡Ja! Y tomate, Lesos y el bailarín ¡De ballet! ¡Bailarín de ballet, eh! ¡Olé! Bueno chicos, antes de nada, no olvidéis de pasaros por nuestras páginas de Facebook a darles like y seguirnos Y también seguirnos hasta el minijuego que vamos a jugar hoy, que es... ¡Murder Mystery! Tengo un 3 de chance, ¿eh? ¡Sospechamos de días! ¡Inocente! ¡Inocente! Seguro que no me ha tocado, yo no juego a la lotería ¿Has dicho a Lesby que eres tú? Soy inocente, vaya, vaya, vaya A ver, es a Lesby A ver, deletrea homeopatía al revés Deletrea esternocleidumastoiteo ¡Ay! Yo estoy siguiendo al mentor A ver, Elias, ven Pues no lo sigas muy de cerca ¡Eh! Han matado a... Ven, ven, ven Elias no ha sido, Elias no ha sido ¿Tienes una cosa? ¿Te enséñame una cosa? Enséñamela, pero a ver, ¿qué me vas a enseñar? La colita Mapa, guarro, que eres un guarro Mapa, yo también, tengo otro mapa ¡Eh! ¡Estamos una gente aquí! Bueno, bueno, bueno A ver, ni Ernie Ni Ernie, ni yo somos Y hay un tío que es así blanco ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Él es Sossi! ¡Él es Sossi! ¡Él es Sossi! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Lesossi tiene pinta de que te metes por un parque! ¡No, no! ¡Ese no como yo! ¡Ese no como yo! ¡Pero con los ojos bien! ¡No como yo! ¡Tú tienes los ojos mal! Uy este esta jugando a la A las tragaperries Mira como se esta Ah que me han matado Que soy el detective que quien ha sido Es que el personaje de Minecraft Si si Mira mira lo he visto Que yo estoy vivo que yo estoy vivo Es como jesús Es donde estas tu Arriba en la piscina El tio esta abajo eh en la sala de comedor Si es que me lo he encontrado de frente Estaba subiendo y de repente lo veo ahí con lazada matando a gente Si si matando con lazada eh Le estoy siguiendo le estoy siguiendo Y despues Vegetta dice que lazada no vale para nada Me cago en to Os hago de UAV os hago de UAV Va a la piscina va a la piscina cuidao Por donde sube Cuidao con los rayos que matan eh Le ha matado el rayo Que te parta un rayo Claro es que tenia lazada Que hace de conductor de rayos Exacto claro Pero como conduce una azada Pues una azada con carnet de conducir Estoy en llamas Uy 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 Ha vuelto por causas meteorológicas Lástima soy inocente otra vez Alepi no se lo cree nadie Alepi Pues yo si me lo creo la verdad que soy inocente eh Jesús ¿Es inocente? Si eh ¿Te imaginas que este que esta FK es el asesino? Yo creo que es este Mira que ojos tiene Mira mira jesús mira Estos ojos son de asesino claramente Eh acabo de morir Eh traje yo en el parkour ¿Verdad Alepi? No 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 Tranquilo ¿De quien sospechais? No se pero alguien acaba de morir eh Yo sospecho Escuchame a veces puede ser porque se han caido eh Ya Mira aquí ha muerto alguien jesús Si yo ya habéis visto porque Es verdad Alepi eres tu Ahí va que me he caido justo Me he caido Porque tienes que activar la trampa mira Open Yo he muerto eh Yo he muerto Open your mind Open your mouth ¿Cómo? ¿Cómo bajamos ahora? ¿A dónde estáis? A ver Ya podéis pasar ya podéis pasar ¿Cómo que a dónde estamos? ¿Eres el asesino? ¿Quién es el asesino? Me he caído Yo he muerto Ernie puedes pasar ya No, no, no Porque esta viniendo un hombre Un hombre de azul Cuidado jesús Vale voy 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 Que viene que viene Uy el hombre de azul sabe algo eh Se ha puesto ahí en la palanca cuidado Mira mira Paul Escucha Ernie tengo arco ¿Qué dices? Uy un hombre de blanco ¡Corre! ¡Corre Ernie! ¡Corre! ¡Cuidado de la espalda! ¡Eh! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¿Querías matarme jesús? Ernie que has sido tú el que le ha dado al botón Yo no le he dado Es el de arriba Es que se puede desde varios sitios ¡Uy! ¡Ha muerto el de blanco! ¡El asesino! ¿Era el de blanco? Sí ¿Era este? ¿En serio? Ah pues has hecho bien en desconfiar Ernie Muy buena intuición femenina Sí Esto es martes que luego se va a miércoles Sí Y luego a jueves Exacto porque mira que mapa ha cambiado completamente ¿A qué? ¿A qué Ernie? A hueve A huevo A huevo Dale A huevo Ernie ¿Qué eres? Inocente claramente Toma arriba ¿Ah sí? Yo soy inocente y puedo probarlo A ver ¡Pruébalo! Le sos si fuera T-N-E-C-O-N-N-I ¡Qué bien deletreas! Fuiste a la escuela ¡Eh! ¡Dejadme de seguir! ¡Es aquellas arañas! ¡Que me estés siguiendo! ¡Es elías! ¡Hay arañas, chicos! ¿Y por qué no? ¿Alempi qué pasa, tronco? Y tú no eres ¡Eh! ¡Nosotros tres no somos! ¡Juntaros! 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 ¡Venimos arriba! ¡Venimos arriba! ¡Puisto sobre la renta de personas físicas! ¡Sí, sí, sí! Ernie ¿Dónde? Ernie, Ernie, Ernie! ¡Espera! Estamos arriba todos ¡Uy! Ernie, Ernie Mira que soy Ernie Estoy yendo cosas Chivatazos ¡Eh! ¡Detective el Esosi! ¡Mata a este que viene! ¡Corre! ¿A ese? ¡Sí! ¡Ernie! ¡Enorme! ¡Qué buena estrategia Ernie! ¡Gracias por el arco! ¡Ernie! ¡A Jesús! ¡A Jesús! ¡A Jesús! ¡Era Jesús! ¡Era Jesús! ¡Era Jesús! ¡Esto es dinamismo Ernie! ¡Esto es dinamismo puro! A mí este me gusta mucho también Que dinámico Esto es muy dinámico eh Sí Sobre todo es increíble Porque no me ha tocado ni una vez Todo de seguido Ya de verdad soy Marder Bueno pues nada Como que bueno pues nada Marder Marder significa asesino Ya lo sé Esa me me cae costa tranquilo Ernie ven aquí conmigo A ver que me vas a morder Quiero buscar la zona del parkour La zona del parkour ¡Eh! ¡Esperame! 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 ¡Mira! ¡Cómo hay montado ahí! ¡Yo quiero! ¡Yo quiero montar eso! ¡Quita Jesús! ¡Pagando uno de oro! ¡Mira! 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 ¡Cuidado que va el EMPI el Marder! ¡Que te muerde! Es Alex Boy Que yo no soy Marder Soy Marder Que es distinto Y que vas a Marder Hola Ernie Mira Ernie Hola ¡Que quiero oro! ¡Quiero oro! ¡Oro! ¡Oro! ¡Que no! ¡Que me voy a montar en la cachibola esa! ¡En la cachibola! ¡Que me voy a montar aquí mentor! ¡En la cachibola! ¡Que se gata rápido esto! ¡Si! ¡Es un viajecito! ¡Me voy en la cachibola! Mira voy detrás de ti ¡Es verdad! ¡Hola! Ernie mira te enseño desde aquí Mira ¡Carrera de carretillas! ¿Que me vas a enseñar? Mira ¿Que es eso? ¿Que te has comprado una caña? Si ¿Para que? Para tirar Uy que ruido hace esto eh Que ya lo hacen cada día Vaya Vaya por dios Vaya por dios Ernie ¡Que asco! 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 Escúchame Sabemos todos que el asesino Es el equivalente a los camperos del Call of Duty eh ¡Que asco! Es elías Porque la caña es la espada Pero con una skin Todos lo sabemos La caña es la nueva espada ¡La caña! Es que no era una caña Era el arco ¡Eh, Jesús! Toma, let's boy Escúchame Eres el equivalente a la peor raza de humano existente Menudo campero, chaval ¡Le he campeado! ¡Le he campeado! Y cuando ha llegado aquí ¡Mira, mira! ¡Que te suben todos, Jesús! ¡Tienes a todos aquí! ¿Que es esto? ¿Que es esto? ¡Que se saca la moab! ¡Noooo! ¡Te quedan cuatro! ¡No! ¡Es el familiar tuyo! ¡Al abuelo! ¡Al abuelo, Jesús! ¡Bueno, bueno! ¡Es vergüenza! ¡Sangre fría! ¡Uf! ¿A por cuál irás? ¿A por la de la capa? ¡A por su tío! ¡Ah, no! ¡A por mi tío voy ahora! ¡Se ha ido! ¡Se ha ido! ¡Se ha ido! ¡Esperalo de vuelta! ¡Uy! ¡Lo sigue! ¡No da la vuelta! Persecución épica, chaval Es que puedes lanzar la espada, ¿no? ¡Sí, sí! ¡Pues eso estoy haciendo! ¡Esto es épico, eh! ¡Uy! ¡Lo ha salvado! ¿Te imaginas? Ahora cruza el árbol y lo mata Ojalá tenga el arco y te campe y te mate ¿Si te da la vuelta? ¿Esto, Elias? No, no, da la vuelta Da la media vuelta No, no, no Da la vuelta No da la vuelta entera Que no da la vuelta entera No le das, no le das Que no da la vuelta entera No, no la da, no la da Tienes que coger otro Tienes que coger otro Si quieres dar la vuelta entera ¡Claro! ¿Dónde están? ¡A tu derecha! ¡Otro tío tuyo! Pero bueno El circuito da la vuelta entera ¡No, no! ¡Ese es tu tío! ¡Ese es tu tío! ¡Vaya! ¡Hala! ¡Mata al tío! ¡Mata uno! ¡Joder, macho! ¡Mata la familia! ¡Ah, sí, sí! ¡Tío, son unos ratones! ¡No pueden esconderse! ¡Son unos ratones! ¡Dice el campero! ¿A uno? ¿A uno lo estás viendo? ¿Otra vez te vas en el cachivalo? ¿Y él? ¡Eres que no se donde están! ¡Se ha ido! ¡Se ha ido a la montaña rusa de Madrid! ¡Mira! ¡Vamos a hacer que ganes, Jesús! ¡Va! ¡Va a tu lado! ¡Va a tu estación! ¡Va a tu estación! ¡Se ha ido! ¡Se ha ido a la estación! ¡Se ha ido! ¡Se ha ido! ¡Yo me iría caminando a la estación, eh! Escúchame, está en la montaña rusa de madera ¡Jesú eres esa! ¡Está ahí, parado! ¿Cómo que dónde es eso? ¿Enfrente? ¡Sigue de frente, sigue de frente! ¡Mira, a la izquierda! ¡A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda! ¡A la izquierda, a la izquierda! ¡Que este llegó aquí, ya! ¡Este llegó aquí! ¿A la izquierda? ¡No, pero a la izquierda! ¡Te baja, te baja, te baja! ¡Toma! ¡Toma! Jesús, ven, ven, ven! Jesús, tienes que dar la vuelta rápido ¡Ve a la plaza, ve a la plaza! ¡30 segundos, Jesús! ¡Ve a la plaza! Todo recto, todo recto Sigue mis indicaciones, eh No broma, sigue, sigue, sigue Recto, recto, recto A casa al mentor, que sabe Recto, ahora a la derecha, ¿vale? A la derecha Derecha, derecha, derecha Derecha, derecha ¡Más derecha, Jesús! ¡Derecha, derecha! ¡Derecha, derecha! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre! Ahí, ahí, ahí Vale, al subir lo tienes ahí A la derecha, ¿vale? ¿Dónde se pilla? Ahí está ¡Va ganando! ¡Tres, dos, uno! ¡Se te ha escapao! ¡Se te ha escapao! ¡No! ¡Lo ha lanzado ahí! ¡Lanza la espada! ¡Bien! ¡Ha ganado al asesino! ¡Ey, el último segundo! ¡Cuál de nadie se lo esperaba! ¡Pimpa, pimpa! Dios mío, me ha puesto muy nervioso, eh ¡Que no le he dado! ¡Que me ha esquivado! ¡Que me ha esquivado! ¡No le he dado! ¡Yo lo juro, eh! Yo creo que llevaba al ángel el tío ese, eh Bueno, o tú Una capa de invisibilidad Está en serio que ese tío se divierte estando así pulsando el shift No, pero no estaba así todo el rato No estaba así todo el rato Y lo dice el que ha esperado cuando ha terminado la atracción Lo dice el que se ha sacado la MOAB desde una casa, ¿sabes? Tal cual, que ageroso ¡Ja, ja, ja, ja! Escucha, hay que reconocer que la atracción de la muerte ha estado en muerte, eh ¡Oh! ¡Mole! ¡Jesús! ¡No vea que rima, eh! ¡No vea que rima! ¡Mole! ¡Rimando con la misma palabra! ¡Tú vas para batalla de los gallos! ¡Sí! ¡Sí! ¿Se están preparando para la siguiente jornada de la Mololand FM? Para la... ¡Mole! ¡Erni! ¡Déjame, Jesús! ¡Muere! ¡Ah! ¡Acabo de ver el asesino! ¡Ah! ¡Que es el mentor! ¡Que es el mentor! ¡Te está siguiendo! ¡Te está siguiendo! Tranquilo, tío, déjame tranquilo ¡Es Elías! No aguanto nada a mí, tío ¡Ah! ¡Te está persiguiendo Cuegon Gin! ¡La clave es tener siempre en visibilidad al mentor! ¡Te está persiguiendo Cuegon Gin! ¡Hay un tío que tiene las esquinas de Cuegon Gin! ¡No lo mates! ¡No lo mates! ¿Dónde estás, Elías? ¡No lo mates a Cuegon Gin! ¡No lo mates a Cuegon Gin! ¡He matado a tus familiares, Gediz! ¡Gediz! ¿Qué, cómo? ¡Gediz! 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 ¡Gediz, Elías! ¡Gediz! ¡Gediz, Elías! ¡Gediz! ¡Gediz, primo! ¡Gediz! Podés, Elías, el primo ¡Gediz! ¡Gediz, primo! Que era un dulce ¿Dónde está, dónde está? ¿Dónde está, dónde está? ¿Dónde está? ¡Dónde está! ¿Dónde está? ¡Oh, me voy! ¡Déjame! ¡Déjame, déjame, déjame! ¡Déjame, déjame mucho! Como si fuera... ¡Viene, viene, viene! ¡Sube! ¡Ve a correr! Marvel Mystery ¿Dónde estás, Ernie? Aquí, detrás tuya ¡Necesito uno de oro solo! ¡A tope! ¡Subir arriba, subir arriba, chicos! ¡Muy ver singing lo llaman! ¡Uy, el asesino está matando a todos! ¡Es el baile del muerto! ¡Subir, subir, subir! ¡Esto es arriba, Lesslie! ¡Vigila esa entrada, yo vigilo la otra! ¡Que necesito un arco! ¿Esto sí, dónde está? ¡No soy muerto! ¡El baile del muerto! ¡Ah! ¡Sí! ¡Tiki, tiki, tiki! ¡Muy verme! ¡Chocada! ¿Cómo que me ha matao? ¡Chocada, chocada, chocada! ¡Pero que soy un crack! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Le ha tocado algo obligado! ¡No, no! ¡Soy inocente! ¡Soy inocente! ¡Sí, claro! ¡Sí, claro! ¡Soy inocente! Ernie, tú eres inocente, déjame a mí presentar mi siguiente vídeo ¡Soy inocente! ¡El Lessossi también es algo! ¡No, no, no! ¡Yo no, no! ¡No, no, no! ¡Qué vale, Lessossi! ¡Qué vale! ¡A ver! ¡Yo voy a decir la verdad! ¡Con la verdad por delante! ¡Soy el detective! ¡El inspector! ¡Yo soy inocente! ¡No sé si eres asísima! ¡Que no! ¡Te veo en serio! ¡Lessossi! ¡Te voy a matar con mi harto! ¿Por qué te veo nadando? ¿Por qué te veo? ¡Por qué te veo! ¡Es broma! ¡Es broma! ¡Es broma nadando! ¿Por qué te veo nadando? ¡Porque me he montado! ¡Porque me he subido a la fuente! ¡Ah, que te tiro! ¡Ahí estaba a punto de disparar! ¡No sé si me ha sacado la espada! ¡¿En serio?! ¡Pero qué dices?! ¡Pero qué dices! ¡Di la verdad, Jesús! ¡Me ha sacado la espada! ¡Pero como un cobarde no me ha matado! ¡Porque si enseña la espada es para matar! ¡Es un guarro! ¡Eso es que si se enseña la pistola es para disparar! ¡No para enseñar! ¡Y la espada también! ¡Si se enseña la espada! ¡Sí! ¡Oh! ¡Te ha matado a alguien! ¡Me ha matado! ¡No sé quién es! Jesús, es Jesús ¡Es no! ¡Que no, que no! ¡Que no! ¡Que no, que no, que no sé yo! ¡Es un familiar! ¡Es un familiar de Jesús! ¡Es un familiar de Jesús! ¡Jesús, te protejo! ¡Te protejo! ¡Os protejo! ¡Corre, el esosy! ¡Corre, que va por ti! ¡Os protejo, os protejo! ¡Ven a mí, ven a mí! ¡Ven a mí, que no te he hecho el lío! Vale, ya está, ya está. ¡Le has hecho el lío! ¡Vente arriba, que te protejo! ¡Ay, no, que no se le has hecho! ¡Que no se le has hecho! ¡Corre! 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 ¡Ay, Dios mío! Vale, ya se ha ido ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Que estoy aquí con el Sossi! ¿Le has hecho el lío a él, el Sossi? Ah, él es Sossi... ¿O te has liado con él? No lo sé ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¿Dónde estás? ¡Al Epi! ¡Al Epi! ¡Aquí! ¡A la derecha del mapa! ¿A la derecha del mapa? ¿Dónde es eso? Erni... Voy contigo ¡Es este! ¡Es este! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡A por él, Erni! ¡A por él! ¡Voy a por él! Joder, que no para de moverse el tío Os voy a salvar un peso ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Increíble detective! ¡Vamos! ¡Hasta aquí el vídeo de hoy, chicos! Espero que os haya gustado No olvidéis que abajo en la descripción tenéis el canal de mis impresentables Y sus páginas de Facebook ¡Darle a like! ¡Suscribiros! ¡Y nos vemos en el siguiente vídeo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Dubi, dubi, bah! ¡Sí!